Hola chicos, hoy quiero hablarles sobre un artista mexicano que dejó una juela imborrable en la historia del arte que se llama Diego Rivera. ¿Alguna vez han oído hablar de él? Sí, sueña familiar, pero no sé mucho sobre su trabajo. Diego Rivera, nacido en Guanajuato en 1886 y falleció en 1957. Fue un muralista y pintor destacado. Su arte va más allá de la estética. Sus murales cuentan las historias más profundas de la cultura y la historia de México. ¿Sabían que también fue un apasionado defensor de los derechos humanos y un comunista comprometido? Increíble, ¿cómo describirás su estilo artístico? El estilo de Diego Rivera es una mezcla única del realismo-simbolismo capturando la esencia misma de la vida mexicana. Sus murales monumentales son con colores vibrantes, naran la lucha y la identidad de México de una manera que se hace sentir parte de la historia. ¿Podrías hablarnos de algunas de sus obras más famosas? Claro, una de sus obras maestras es el mural en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Conocido como la Epopea del Pueblo Mexicano, este mural monumental abarca la historia de México desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana. Además, el Palacio de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Cardiología también albergan murales impresionantes de Rivera. ¿Podemos ver esas obras hoy en día? Por supuesto, el mural en el Palacio Nacional es accesible al público y el Palacio de Bellas Artes es un lugar que no debes perderte. Además, hay murales en el Museo de Arte Moderno y el Museo Anahuacali, por lo que hay muchas oportunidades para explorar su legado. Y hay una anécdota interesante de Diego Rivera que vale la pena compartir. Claro, una anécdota fascinante es que Rivera estuvo casado con la también famosa pintora Frida Kahlo. Su matrimonio fue tan colorido y tumultuoso como sus obras y ambos son figuras icónicas del arte mexicano. Definitivamente, esto ha despertado mi interés por Diego Rivera. Gracias por compartir, Jordi. De nada, chicos. La obra de Rivera es una ventana única y la rica historia y cultura de México. Hay tanto más por descubrir. Adiós, Carlos. Adiós, Jordi. Hablamos. Chao, hermanos. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Este es el Monumental Mural de Diego Rivera, la Historia de México. Ubicado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, es una viva obra que despeleja la narrativa de la historia de México desde las antiguas civilizaciones hasta la tumultuosa era de la Revolución Mexicana. Con habilidad notable, Rivera retrata momentos cruciales como la época azteca y la conquista española, entrelazando de manera magistral los diversos hilos del mosaico cultural de México. Este es el cuadro de Diego Rivera que se llama Sueño de una Tarde Dominical, también conocido en inglés como Dream of a Sunday Afternoon. Es una representación cautivadora de la sociedad animada y diversa de la Ciudad de México durante principios del siglo 2000. Esta obra maestra, ubicada en el Museo del Palacio de Bellas Artes, captura la esencia de una tranquila tarde dominical en el Parque Alemada Central en la Ciudad de México.